... ...ellos son los Super Turtles... ...un grupo de estudiantes de secundaria de San Juan de Aznalfarache... ...que ha logrado llegar a la final nacional de la First Lego League... ...el conocido torneo internacional de ciencia y robótica... ...su carta de presentación... ...ocho jóvenes de cinco nacionalidades... ...que residen en un barrio en exclusión. "...las mochilas de estos chicos son pesadas... ...desde demasiado temprano, desde una edad muy temprana de sus vidas... ...están cargando con una mochila compleja". "...es darle la oportunidad a ellos como estudiantes... ...de demostrar que también son capaces de en el futuro... ...ser ingenieros, ser médicos". Aisa es de Senegal, Omar de Marruecos, Nepo de Colombia... ...Rabab procede del Sáhara, Carmela de República Dominicana... ...Lidia de España... ...orígenes muy distintos aunque para ellos... "...no hay ninguna diferencia que yo sepa". A veces, hay una, la económica... ...pero en esta edición los centros de difícil desempeño... ...como el IES San Juan... ...han contado con la ayuda de la Administración Andaluza... ...y de Vodafone España... ...para costear los gastos del torneo. "...muchos de ellos no han salido de aquí, de Sevilla... ...va a ser para ellos una cosa inolvidable... ...que les va a dar un subidón de moral... ...que estoy seguro que les va a servir... ...para continuar con sus estudios... ...y seguir viniendo motivado al centro". En el certamen defienden una serie de propuestas innovadoras... ...para salvar a la Tortuga Baula de la extinción en Costa Rica... ...pero este proyecto pretende mucho más. "...sobre todo lo que buscamos es... ...su transformación personal, su mejora personal". "...yo quiero ser de mayor abogada... ...y eso me ha hecho un impulso... ...hacia mi carrera, que es creer en mí misma". "...ahora mismo veo... ...todo lo que me vaya a marcar en mi vida... ...lo voy a lograr". No dejan lugar a dudas... ...ellos, los Upper Turtles, ya han ganado.